Yo creo que es algo que es un suceso que tiene que ver con un proceso de muchos años, de mucha gente trabajando primero para introducir al URO dentro de una liga, sabiendo de que somos el club de la localidad más pequeña de los que componemos esta liga del Villense, que es altamente competitiva, pero es un proceso de mucha gente que trabajó como dirigentes, como entrenadores, como deportistas, algunos deportistas que tuvieron títulos, pero que se les negó el ascenso hace un tiempo y hoy podemos coronar un 2023 con título en el de la apertura y un ascenso con un plantel que como decíamos recién está altamente comprometido con la causa, con esta institución y que realmente ha convocado a la afición como pocos, una afición que se ha sentido representada y que pudo viajar a todos lados, redoblar asistencia, poder multiplicar presencia en cada boletería, en cada campo y seguramente un cierre de año con un enorme desafío que es poner al URO en la división al A y hacerlo competitivo. Pudimos hacer el primer título del club, fue toda una confirmación de que había unos años anteriores que se había trabajado, hubo un segundo título con un mix entre experiencia y juventud y este título tiene dos líderes como Gaby y Emanuel, que son quienes vienen de años, pero tiene un recambio, una juventud, un grupo de jugadores formado en la institución muy comprometido con la camiseta pintada y creo que hay un acierto dirigencial en poder optimizar los recursos y traer cuatro o cinco refuerzos que se sintieron desde el primer día parte de esta causa y todo eso en manos de un gran cuerpo técnico que ha sido de los mejores de la divisional, que seguramente estará a la altura el próximo año. Yo creo que es muy importante que pueblos como nosotros, que tenemos una, lo decimos como con mirada de ciudad, un proyecto estratégico, tengamos esta idea de ir a medirnos con los mejores y en todo caso tomar esto como un desafío y una oportunidad, no como un gran problema. Sin duda que será un escenario económico especial, pero confiamos en los recursos intenses, confiamos en que nuestros dirigentes podamos unirnos en busca de que el equipo pueda estabilizarse en la divisional A. Tenemos jugadores, tenemos cuerpo técnico y seguramente tenemos que tener esa mirada de ciudad para decir por qué no medirnos con los mejores, con los clubes mutuales tal vez, como a veces decimos y creemos que es el momento que ya el club recorrió la divisional B, un proceso suficiente para estar firme, para estar con los recursos necesarios y ahora será muy motivante, no tengo dudas, este paso por la divisional A.